Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Gente, hoy vamos a reaccionar a la primera vez que llegué a Diamante Bueno, no es la primera, pero porque la primera no lo grabé y tal Pero sí que la segunda Pero antes de empezar vamos a salir con unas promos de Eneva Patrocinador del canal, grande Eneva Como ya sabéis, bueno, tendréis abajo la descripción Llevamos trabajando con Eneva durante, pues, cerca de dos años ya prácticamente Y en fin, obviamente lo sigo recomendando porque me parece la mejor página hoy en día De venta de juegos, tarjetas y prácticamente de componentes y de todo prácticamente Y prácticamente, nuevamente, gente, os dejo por aquí varias recomendaciones Como por ejemplo, The Quarry, un juego muy, muy guapo, la verdad, os lo recomiendo enormemente Así como de terror, tal y cual, la historia está bastante guapa personalmente Tenemos por aquí Reimus y Siege para Europa, como veis a 6,70 La versión deluxe, la deluxe edición está a 9 euros Y en fin, muchos más jueguitos que tendréis justamente abajo en la descripción ¿Vale? Así que hay mucho más que decir Así que sí, gente, nada, promo lista de Eneva Ya sabéis que tenéis hasta, pues eso, hasta un 70% de descuento con respecto a los precios originales ¿Vale? Lo tenéis aquí en la página Y además es que podéis comprar piezas para el PC ¿Vale? Hay de todo, ya que en este caso tú puedes comprar y vender Es decir, tú puedes vender tus propias piezas O tus juegos en físico, o tu consola, o tu mando, lo que no uses Puedes venderlo aquí, ¿vale? También puedes comprar cositas de segunda mano Pero bueno, así que sí, vamos directamente a por esto O sea, yo justamente, aunque este idea ya tenía en mente Justamente encontré por Twitter esto de aquí Actualmente estoy a 225 puntos de diamante Cada vez menos, cada vez menos A ver si ya para ese fin tengo el diamante Y como vemos por aquí, obviamente esto es de hace 4 años Si no recuerdo mal, la verdad 10 de mayo de 2018 10 de mayo, ¿vale? Acordaros de eso 10 de mayo Justamente al día siguiente, 11 de mayo al fin diamante Sí, para que vosotros veáis O sea, para que vosotros, sí Veáis lo que yo jugaba en su momento Jugaba bastante Sabéis que esto eran literalmente unas 10 partidas Como estáis viendo, ¿vale? Y en menos de un día cogí y llegué porque me pegaba Yo digo, gente, he llegado Para gente que sea nueva, ¿vale? Hay mucha gente que no sabe que yo he llegado a diamante muchísimas veces ¿Vale? Tanto jugando con equipo como en solitario ¿Vale? De hecho, mi récord estaba en llegar a diamante Cuando me daban como 150 puntos en patino 1 Una puta locura ¿Vale? ¿Por qué? Porque tuve muy buena suerte Además, bueno, tuve muy buena suerte La verdad, estaba en muy buen momento a nivel de jugabilidad Y pues eso Llegué bastante fácil La verdad, no me engañaron Creo que fueron No me acuerdo cuántas partidas fueron La verdad, todo eso estaba en Twitch Solo que todo se perdió ¿Vale? Para aquellos gente que digan Caramelo, eres un bla 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 Amigo, quédate la boca Yo llegué a diamante hace tanto tiempo Que tú aún ni conocías el juego Que tú aún estabas consiguiendo el nivel 20 Para jugar al rankez Con eso digo todo Gente, hoy tengo preparados dos vídeos En este caso, tanto el valor del diamante Que es el 20 de septiembre Como de el 11 de mayo ¿Vale? Estos fueron Pues eso Algunas que otra vez que llegué a diamante Pues lo grabé y tal y cual ¿Vale? Así que vamos a ver ambos vídeos El segundo es más emocionante Y el primero ahora explicaré un par de cosillas Porque... Porque sí, recuerdo que lo hice Y no me gustó Porque la gente tiene razón, la verdad Ahora os explicaré el porqué ¿Vale? En fin, vamos directamente a hacer esto Pero todo, desde ya Será un buen likecito ¿Vale? A ver si podemos llegar a estos likes Que tiene este vídeo de hace 4 años 3.000 likes ¿Podemos llegar? Yo creo que sí Vamos al lío Venga 3, 2, 1 La antigua intro ¡Pum! 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 Muy buenas chavales Es Caramelo Y estamos en Rainbow Six Siege Y tengo que decir Que soy Diamante Por fin Después de muchísimo tiempo Persiguiendolo Realmente llevo unas Tres semanas Yendo muy a tope por el diamante Pero por fin Somos diamante Compañeros Ya sabéis que desde hace bastante tiempo Estaba bastante desilusionado ¿Vale? Ni me... Pero esto Esta es la segunda vez Que yo llegaba diamante ¿Vale? Es decir Yo como tal No era... Bueno En su momento sí que era bastante De jugar rank Pero bueno Al final Por tema de Giris y tal Lo típico Al final Te abandonas Y dices Pues me desilusiono Y no me apetece jugarlo más Porque me parece una puta castaña Que tu rango Dependa del de otros ¿Vale? Y pues no me gustaba Lo he dicho Esta era la segunda vez Que llegaba diamante Por cositas que diría ahora Me acordé La verdad Es que claro Esperé cuatro días Y me acordaba Me entraba Rainbow siquiera A lo mejor jugaba Cada tres, cuatro días Pero desde hace Dos, tres semanas ¿Vale? Cuando me encontré Con Ancestro En una igualada No sé Me motivé muchísimo más Igualar Días, empecé a jugar Todos los días Seis, siete horas diarias ¿Vale? Incluso llegué a jugar Un fin de semana Unas dieciocho horas No sé qué edad Obviamente Pero nueve horas Un día Y otras nueve Otro día Es decir Le eché Cosa que actualmente Suave Muchísimas horas Y en apenas Semana y media Pasé de Platino 3 A Diamante ¿Vale? Fueron muchos puntos Más de mil puntos Fíjate además Con bastante bien carés Hay carés de uno con cuatro Los que tuve que ir superando Pero bueno chavales Dar las gracias Especialmente Ancestro Y a Narco Entre otros Ancestro más que nada Porque fue el que me motivó Realmente a jugar La verdad También a Michael A Calde Ocean Claro y al team americano Cobra A todos los del team ¿Vale? Que de una manera u otra Me ayudaron A Liquid A Rise En fin A todos Ya que me lo pasé muy muy bien Jugaba con ellos Prácticamente Todas las noches Es más Claro Por eso la gran mayoría de cosas No están grabadas No he podido grabar Ninguna de las partidas ¿Por qué? Por el hecho de que me va OBS mal ¿Vale? Cuando estoy en plena partida Me laggea el juego ¿Vale? Ya sabéis que Hace bastante poquito Formaté el PC Y bueno No puedo jugar a gusto Cuando estoy grabando ¿Vale? Sí que lo pude grabar Obviamente Hablo muy bajito Y me tengo que contar mucho Claro porque es de noche Porque eran las cuatro y media De la mañana ¿Vale? Tenéis en cuenta Que eran las cuatro y media De la mañana Pero bueno Es hecho Y además creo que mi padre Estaba al lado Porque claro Yo ahí dormía con mi padre Al lado O sea en plan Tenemos dos camas A ver dormir una y la otra Ay perdón He quitado el sonido Perdón que lo he quitado Ahora que vais a ver Os gusta más Os mola más Y nada Por fin somos diamantes Compañeros Y tengo que decir Muy brevemente Que sinceramente El rango No vale para nada ¿Vale? Eso tengo que decirlo Ya Ahora que soy diamante Lo puedo decir El rango no vale para nada Debo que seas cobre o diamante Y en fin Dicho ya todo esto El rango no sirve para nada ¿Vale? O sea que nadie os menosprecie Porque seáis cobre Bronce O obsidiana Cuatro El rango no sirve Pero si eres plátano Plátano y me hables No hay broma Para nada Vale Me he encontrado Esto era del menú de Outrex Estuvo presión quimera Es que eran muy malos Y otros por ejemplo Que eran buenos ¿Vale? Así que Sinceramente Ahora sí que sí Darte nuevas gracias Tanto Ancestro Como Anarco Entre todos los demás Pero bueno Espero que os guste muchísimo La jugada Os dejo con mi react Me acuerdo con una persona Que me encontré Que un día jugó con nosotros ¿Vale? Y me dijo Que si lo iba a incluir En los agradecimientos En plan Tío jugué directamente Un día contigo Una partida contigo What the fuck Lo he dicho En plan Es como Tío y esta gente Desde que va En plan Como se nota que la gente No es que quiere jugar contigo Para que luego le dé reconocimiento Para que la gente escuche De ti y su nombre En plan Que feo tío Ahora mismo te lo digo No recuerdo Pero como me acuerdo Lo digo Por favor Lobitan ¿Qué haces? En plan Tío he jugado Literalmente Creo que fueron dos o tres partidas Además En plan Como que te Deberás acertar a ti Vamos a ver que tal Encima Así que nada Sinceramente Espero que os guste mucho Un buen like Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Este marica Está riéndose Así con su sonrisa Marica Ya me lo imagino ¿Por qué tenía una camisa gente? Mira Además fue una partida Fíjate La partida fue bastante buena La verdad Esta me di cuenta ¿Vale? Porque creo que Ancestro No tenía Smurf O no sé ¿Quién coño tenía Smurf? Y se tuve que dejar Porque no tenía cuenta Porque creo que había No me acuerdo por qué La verdad Pero bueno Fíjate Esta fue la partida En la que ¿Cuánto? Un 6-2 Sí, sí, sí Hace la partida Con un diamante Soy diamante ¿Esta primera Si soy un diamante? No, la segunda Ya Diamante Sí Cállate por tarde Nice, nice Pa, 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 pa Ya no, ya no 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 Nos usó Como la prostituta Como liberamos Una prostituta Parcour Hostia, torre Tú, what the fuck Ni me acordaba Tú Cuando torre Estaba en el puta Rain ¿Cómo se movían las miras Gente Qué buena Estoy revisando Para las claymore Mira cómo se defusaba Tú con la mano En plan Los psicópatas A los psicópatos Recarga Dijo El perro Tumor Cómo se movía El pack El mojito Estaba tan cortado ¿Verdad, gente? Qué buena Ojo El pulso con escopeta Oh, esta me encantó Mira esta, tío Uf Qué locura Esa, tío Mira Festa Digo Hostia 10.000 de IQ Mira, toma Nah, tremendo 10.000 de IQ Uf Jajajaja Cucina, cocina, cocina Está ahí Está ahí En mi lobby Uy Caramel Uf Qué raro Eh, caramel Trás, trás, trás Cuidado 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 No me dejaba No me dejaba No, no No, no Ay, mira Estamos aquí Mira Con lo que estamos jugando Mira, con Michael Narco Ocean Ah, latinoamericano Qué grande Narquito Ah, esta es muy buena Ahora, eh Ah, de hecho Lo hemos visto aquí Tiene lugar Ey, ey, ey Cállese Tiene que romperse Codro en el aire Puta Esa fue muy buena Esa fue muy buena esta banda En vídeo En vídeo Bueno, eso realmente ha sido hace Tres, cuatro temporadas Un poco mucho más Eh Todas las veces que me proponía Proponía Me proponía Bueno, si me propuso Llegar a Diamante Todas llegaba, tío Así que lo hacía en directo En Twitch Entonces, pues bueno Como en Twitch se borra las cosas A tres meses Pues contenido perdido Pero una pena Se quedaron los calabres Y tal Pues un cambio Por eso Si están todas O muchas sin sonido Y tal Era porque Pues eso Era de noche Casi nunca grababa Por lo dicho Me iba más como el culo El PC La verdad Si dejé de jugar El Rank Por temas Llegar a Diamante Es porque me aburría Me aburría en un momento Y era un sacrificio Que no estaba dispuesto A volver a hacer Jugar durante tantísimas horas Tal y cual No, la verdad Y luego es algo Que no merece la pena Gente No No sirve absolutamente nada Llegar a Diamante La verdad Porque es lo que he dicho Al principio Te encuentras a gente Que es Diamante Ahí arriba Y dices Es putamente malo, tío No es ni el mal Y eso Que no tengo ningún tipo De ilusión Actualmente Por el Rock to Diamond Como tal Que guapo Como se movía la mira Gente O sea, el disparo y tal O sea, que guay Eso es que era Tema de jugabilidad Chula, tío Los drops y todo ¿Sabes? Que locura El tema de los drops Qué chulos, tío La movilidad tan rápida Que tenías Uh, me acuerdo de esto, tío Esto sí que es una casual Gente, sí que es una casual Toma 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 Full manolete Full manolete, tío A darle bien duro 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 Las cámaras, tú Qué cojones Nos reforzaron nada, locos Madre mía Esto fue con smitho Uf Qué grande Respound, respound, respound Respound Ventana Vale, lo pillo por aquí Me da, me da, me da Me da Seguen ahí los psicópatas, ¿sabes? No, gracias Qué guay como se controlaba antes, eh, gente El tema de las armas Los recorros y todo, tío Madre mía Buena esa, compañero Esta, esta es una casual La metí no sé muy bien ¿Por qué? Porque estaba Hola Estaba metida en la caja Míralo Es lo que he dicho al principio Que no me gustó en parte Este vídeo Porque algunos clics eran de casuales ¿Por qué? Porque me habían parecido chulos y tal Y los metí, ¿sabes? Pero bueno Sí Caramelo, sale por la puerta De... No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale? Puto ancestro Es más fraggar, tío Y no ha cambiado A ver, sigue siendo un fraggar De mierda, tío Uff Que gualvan, tío Que gualvan, tío Que gualvan, eh Un gualvan, tío El tema del trostos Era una locura, tío Ojalá volviese Que guapada El movimiento tan rápido Tan fluido que tenía el juego Esto es lo que tenemos más Fue hace cuatro años, ¿vale? Es una persona Toma Montecado Una de las cosas que sí que me moló Fue el tema de... ¿Qué coño iba a decir? ¿Verdad? No me acuerdo Lo que iba a decir Iba a decir algo Una mecánica que han quitado ¿Sabes? Que estaba chula O sea, que no era bueno En ese momento la quitaron Pero no me acuerdo La verdad, se me ha quitado Bueno, esto la ganamos ¿Veis? ¿Veis? Uh, el eco con acog Tío, que locura Que guapo Como se me ha ido a esa mierda, tío Otro más Pero es un fachera Que ha tirado su vaina Está muerto Hasta tiene el suelo Ah, porque le ha revivido la finca Vale, por eso Qué grande Oh, disparaba la Berin ¿Qué cojones, tú? ¡Qué oscuras, tío! Uh, el mapa de apreca tracciones El antiguo de noche Nah, párbaro Eh, triquitrucus El tema de salir haciendo pre-fight Pero en otra altura Distinta a la que te ha visto esa Trampa de cacado Toma La trampa de leison Quitaba 10 de vida ¿Sabes? Creo que era Por cada X segundo Uh, bueno, maldito Si no me hubiera comido Toda la ganagota en la boca ¡Qué grande, panita! ¡Toma! Toma, Zamomba Sandungueo Bueno, la verdad es que no daba una No da ni una Estás totalmente empanado Estas son casuales ¡Uuuh, baby! Se me acuerdo Se me acuerdo ¡Uuuh, baby! ¡F***, bandido! ¡Ese chico, ¿puedes ir aquí? Porque tenemos un problema bandido Como se ha escuchado, Aldo Y yo soy Ivana Si te pones una graneta ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Oh, el mapa de Kanaan, tío! Me recordaba ya como era, eh ¡Jugado! Es que hay gente que... ¡Ee, caro, meo! ¡Lájate, eh! ¿Esto tengo que abrir yo? O sea, literalmente hay gente que no conoció este mapa, tío Qué locura Ese era un suscriptor en contrapartida, me parece Toma Aquí creo que me mató la... No sé si fue... Bueno, sí, fue el otro Toma Buah, fíjate cómo te... Tó rápido que era el disparar, ¿sabes? Uh, esto creo que fue un buen clutch, ¿eh? Sí, de hecho sí, uno para tres Esto fue un buen pedazo de clutch, tío Me acuerdo ¿Un tipo de mapa de... ¿De rascacielos? Flash, de los 200 metros, ¿sabes? O sea, no te podías ni mover, ¿eh? Con lo de él, tío Bueno, eso era bastante antiguo, ¿eh? Digo, disparaba, ¿eh? ¡Papá! ¿Cómo se iba el arma para arriba, tú? ¿Qué es eso? ¡Oh! La bala, tú Justo en la chirimoya Niño, ¡nice! Grande, Aikyus Yo juego con Aikyus, no me acordaba Puede porque te he metido No me extrañe, ¿verdad? Más malo Toma Es verdad, cuando la Ela Se tenía... ¡Guau! Cuando la Ela tenía la pasiva De que dejaba caer una granada Una granada de... De Grismos de esa, tío Qué buena ¡Qué grande! ¡Qué grande, Benita! Sandugueo Pobá Qué buen flick Mapita de escanal Bonito Esta, por ejemplo Esta no me acuerdo, tío Ah, me acuerdo Ahí está, tío Esta no me acuerdo Realmente intenté plantar Como 200 veces Realmente no pude Primera vez que intenté plantar Segunda Tercera Cuarta En plan Que me dejéis plantar, cojones Aquí Qué grande Muy buena Cuatro veces, tío Cinco veces para plantar, tú Hombre, es que es de nuestro rango, tío Tampoco quiere aquí Que nos hagan aquí de todo Esto yo creo que porque era... No sé si esa era casual No recuerdo, tío Toma Toma Al lobby Pues empezaba a rankear No me acuerdo, tío No me acuerdo Ojo, lesión grande Con punto rojo Pero qué psicópata Toma Para que te calme Tengo un poquito ahí Para que te calme Hela por chismosa Qué grande La Hela por chismosa se murió, tú Pero qué guay, gente No sé Me trae muy buenos recuerdos Cuando jugaba con Narc Con todos estos, tío Ahora casi Diría que todos los de ahí O sea, todos Vale, vienen todos Ahora sí que No juegan ninguno De todos esos Recuerda, no juegan Ni uno de todos esos Vamos a tener una cosa Mejor, la verdad Para cuando viniese Vamos a tener una cosita El tiro está aquí Y a humearse Toma Uf, de milagro, tío De milagros No eres smoke romer, tú Como estaba, eh De potente Uy, baby Uy Ace for me Uy, es una escopeta Todo indica que voy a saltar Y voy a pegar un zambonbazo ¿Verdad? Ahora Uf, menos mal La otra ha sido buena Nueva escopeta Corta lo que tú quieras Lejos Ni pasar acostado, eh Mejor Menos mal, eh Porque si no sé qué pasa, tío Qué grande Qué grande, tío Una escopeta Un desastre Que me encantaba Defender esa posición, tío El pobre Justo le empezó a pegar Cuando se estaba quitando Con la animación De la trampa, tío Toma Ahora sí me coma Qué grande, tío Qué chulo Aquí ya se termina Sí Gente, vamos a pasar ahora A ver al siguiente Que el siguiente es algo más ¿Cómo decirlo? Creo que me gustó Creo que me gustó mucho más este Por el tema de la música y todo Así que venga, vamos al lío Tres, dos, uno Esto fue unos meses más tarde Esto fue otro Otro diamante que conseguí, ¿vale? Otra vez que llegué a diamante Cuando promocionaba páginas De ventas de créditos R6 Cuando era Bueno, cuando estaba permitido Y cuando literalmente te vendían Los créditos R6 Como cinco veces menos O sea, más baratos Que de lo que están ahora A ver, a ver Aquí, aquí es donde digo Que una persona Que jugó con nosotros Como dos partidas Como mucho Quiso que lo mencionara Y tal ¿Qué dices? A ver Eso no existe, ¿vale? Afortunadamente son estafa Alguien será tan grande Como lo sea su equipo Así que antes Uy, es así que, amigo Antes de empezar A agradecer a todos Los que me ayudaron Los que ayudaron A conseguir el diamante En diez días En diez días he conseguido el diamante Ancestro Limel Narco Steph Pablo Baller Kimao Esmo Liquid Lino Qué grande Este era una chavala Que jugaba muy bien, tío De hecho, la muchacha era Era diamante también Me acuerdo De Stephanie De Steph Baller Bueno, en aquel momento ya lo era Era Baller O Tiny Es el dueño de Resistab ¿Vale? De TapTaps Es la persona que controla todo eso Pablo, ¿conocéis? Narco también Acepto también Limel No tengo muchos recuerdos, tío De Liquid Sí, de hecho, de Liquid Jugó Fue jugador profesional O sea, fue jugador de Proliga En su momento Esmo Es mi panita Mi colega Grande mi panita Y Lino También era para nuestro Qué grande, tío Galera Qué absurdo Que garras Don, 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 don El antiguo El antiguo mapa de Dragon Me había una trampilla Que era imposible Realmente con esa trampilla abierta Una vez que se brise, tío Es una locura Mira esto Qué grande El 1 para 5 Primero lo tiré, tío Con el assist El pequeño Primero el flick Hacia uno de la derecha Para tirarlo, tío Ahora es que lo pongo en cámara lenta Oh, my God Ese era Liquid Mira, para ese A ese le pegué Le pegué en la boca, eh, tú Al primero le pegué en la boca, tío Creo que no va a abrir Utilizando las coberturas Y además solo saliendo para hacer esto Por lo menos mal Que se pongan las cosas Siempre No sé qué ha dicho Mira, le damos 104 Mira, que es nuestro tiempo Esa era Tiny Esa era Valer Qué grande Qué es lo que se hizo Ahí recargando No, no Entencia consigue el diamante Una escalera, ¿vale? Una escalera y dos ventanas ¿Qué es lo que se hizo? No, no Y acá abajo, ¿vale? Escaleras Buena, desactivas, desactivas Escaleras, vale Escaleras Muy buena Buena, gente Qué grande Eh, me escenas a Pablito Aquí la voz En el 2-23 Bueno, en el 20 y algo del vídeo Vale, igual El siguiente planté El siguiente planté ya Plantando Grande las LNG Eh, fue de las primeras personas Que literalmente optó por la LNG De Zofía En lugar de por su fusil de asalto Literalmente aquí El Melo pionero Eh, LNG for the win Vale, la mente Esta será, ¿vale? Bueno Abajo mío, abajo mío Desactivando Muerto, muerto, muerto Muerto Muy grande GG, GG GG Qué grande 15-3, vaya 15 pepardos Muy buena, tío Muy buena Qué grande los pepardos Qué buena, tío No sé ni dónde le llegaban las palas, compañero Toco, 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 tóu Ok, perfecto Thank you El otro está en las otras escas Estos son todos el del Road to the Ammon Vale, es porque aquí ya sí que pude grabar Porque es que no tiene problemas de grabación A la hora de Pues eso De meter oves Y meter a jugar Es que a ver En este momento Era la época dorada De Red to Six Listo ¡Uf! ¡Esa bala! ¡Esa bala! ¡Esa bala! A ver si te encuentro yo con el sueño ¡Esa bala! ¡Esa bala! ¡Qué grande! El Ingenio está rápido, el Ingenio está en SCTV, creo, creo Vale, entra, ¿vale? Sí, 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 sí Era la época dorada porque Digamos, se jugaba para mí Y se te come Todos los personajes tenían cosas que te gustaban Tío, que si el atacó Que si no sé qué El recogida El drop shot Era todo muy guapo, tío Le salgo la vida Si no lo hubiera matado Se le hubiera pegado el T4 en la boca al Pablo Sigan, sigan, sigan Vale Ve, nunca he sido una persona frager, eh, gente O sea, no para algún día ¡Qué buenas, coño! ¿Dónde dispara? Siempre jugaba muy consecuente con todo, tío O sea, si era agresivo como tenía que serlo Era muy pasivo como tenía que serlo Aquí lo quité el audio del juego Porque Narcos empezó a cagar la madre de alguien Ese es el Liquid Ese es el Liquid ¿Al que está hablando? ¿Quién está abajo de vida? ¿Dónde? Mira, ven Aquí Narcos salió con lo suyo Adelante, mira, mira Me acuerdo de presentar en esta frase No sé, hermano El Marvel y de la pinga, huevo Ven, te lo juro Men, tú a mí me pones en unos vestidos con un A-Code y te lo juro es que me baja todo hijo de puta equipo, marica. Me baja todo hijo de puta equipo, marica. Quiero pisar aquí. Toca, 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 toca. Vale, escaderas, muerto. Nah, el NG fue a tope, eh. Jugando contra un tío invisible por un glitch, me acuerdo de esto, tío. Yo lo que voy a mover es el disparo, eh. Sí, porque ni también te sólo sabía el arma. Mano, que era invisible, ¿no? Sí. Sólo me pasó que se había el arma. Yo creo que era el invisible, tío. Pero, what the fuck? Está invisible, está invisible, ¿cierto? No, he killed, he killed, he killed. Sí, sí, no. Toma el bipedito que le pegó. Macho, pero, a ver. ¿Le había algo invisible, no? ¿Le quería? Sí. Sí, pero yo podía ver. Mira qué tiro, mira qué tiro. Eh, aquellos. Aquellos sí que éramos los verdaderos rainbow, tú. Los que les enfrentábamos a hackers cada partida. Y además, hackers voladores. Hackers que se hacían las no sé qué. Hackers que se hacían invisibles. Era una puta locura, eh. Pero ahí seguíamos, ahí. Día tras día. A tope, claro que sí. No que ahora. Es que... Es que hay un hack y me da susto. Los cuerpecitos, eh. O sea, los cuerpos estaban guay. Pero también era un puto goñazo porque no sabía si había alguien ahí o no. O sea, se pueden esconder detrás de cadáver. O el cadáver para ti. Tú lo puedes ver de una manera y en el otro era de otra diferente. Eh, ha visto, ¿no? Más en la concentración. Pese a que estamos en Discord varios. Más en la concentración. Todos callados porque no tienen info que dar. Entonces no saben tal. Vale, entonces... No, para que tú ahí se me rompió. Creo que llega a plantar. O no llega a plantar al final. Creo que no. Pam, para, pam. Me acuerdo perfectamente de esto, eh. O sea, obviamente solo de esto. No me acuerdo ni al anterior o al siguiente. Pero esto dije, wow. O sea, sí que me... Sí que me acuerdo. Pero porque ya he visto este vídeo varias veces en su momento. Sin racionarlo, eso es cierto. Pero bueno. Esto lo vi... Es que el vídeo lo vi hacerme un poquito. Dijo, wow, te quiero racionar. Mira esta que buena, tío. Uff. Me pusieron fino, eh. Pero bueno. 0-3 que íbamos, también te digo, eh. Vale, no sé esto. Oh, está femenísima, tío. Aquí Pablo estaba ultra cabreado, tío. Estaba super triste. De hecho, vais a escuchar como lo... Literalmente lo muteo. Mira. Ahí estoy como lo bajo. Un grito desgarrador, tío. Atentos a esto. Uff. Uff. Que locura. Me cerrajo Pablo. Gente en este minuto. A ver si se acuerda. En el minuto 32. A ver si se acuerda de este tiro. Report. Report. Esto sí que va a ir mal. Qué grande, tío. Qué pedazo de oeste le he pegado, tío. Uff. Es que... Es que de locura. Un tiro a la cabeza, eh. De caderas. Con As. Con R, con C. Uff. 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 Cómo cayó el cadáver, eh. Gente que puto realiza, tío. Qué grande. Esto sí que va a ir mal. Pero esto. Absolutamente a día de hoy. Pablo no me ha dado... Esto. Escuchadlo, eh. Uno para cuatro, eh. Está easy. Toma. Si te lo ha dado, estoy de cinco pavos. Aún no me lo ha dado. Después de cuatro años. Bueno, entonces decirle... Pablo dé los cinco euros a Caramelo. Qué inteligente era, la verdad. Ya en aquel momento ya tenía detallitos, eh. Cómo se lo leaba de un lado para cámaras. Fresquísimo. Tum. La... 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 O sea, la luz de la cámara roja, ¿sabes? Pablo, mis cinco euros. Cuatro años. Aún nada. Mira. Mira. Y si. Cocina, cocina, cocina. Toma. Toma. Tengo que muerto. Jugamos muy bien en Anticomete. Mirad todas las infos, tío. Cocina, cocina, cocina. Tengo que muerto. 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 No, no. Ya me quito el dron. Aguanta. Qué mentira. ¿Muerto? No, no. Aún no. Vale, ahora sí. Bueno. Decíamos pus cocina y pusiábamos todos cocina para limpiar a ese tío, ¿sabes? No, no. Uy, 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 uy. Hay alguien ahí, foto. Mira, mira, mira. La puede matar. Ash. Sí, la creo que la ha quimado. Creo que sí. Muerta. El último en este cuarto. Vale. Muy bien. Jugamos muy bien, gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es un loco. Mira. Usted me encantó. Qué movimiento más bueno, eh, tío. Te digo. O sea, ese movimiento de me tiro, le pego desde el lado izquierdo, sé que hay una columna, me la dejo hacia el lado derecho y le sigo despegando, que es muy bueno, tío. Muy guapo, eh. Muy, muy clean, tío. Muy bien, eh. Lo haciendo tan corto era posible. Sin dejar de disparar. No antes se lo veía, no antes se lo veía, no antes se lo veía, caramelo. Venga. Te lo cuento. 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 Qué grande, panita. Vea, aquí fue, pues, otras veces. Conseguimos el diamante. Mira, aquí llegamos bastante más sobraete, eh. Porque nos daban casi 40 puntos todavía por partida, tú. Qué guapo, tío. Mira, en 70 partidas, gente. 70 partidas, claro. Evidentemente fue en 10 días. No, no jugué. Más 10 días, ya está. Ah, no, mira, no. 105 partidas. Fue, aquí. 71 ganada, 34 partidas. KD, D... Eh... No sale, tío. Que no sale, qué pena. Un rate, 67%. Ganábamos 3 de 4 partidas. Qué grande. Pan, pan, para, pan. Qué grande. Gente, pues, despedimos justamente por aquí. Con este... Oh, madre mía. Joder. Joder, madre mía. Estaba todo... Es que, a ver, no voy a deciros nada. Pero he grabado el Rock to Diamond y tenía mucha tensión. Y aquí, claro, me he relajado y es como... Uff. Chilling, papito. Chilling. Ay, grande. Gente, me despido. La verdad es que es muy guay. Ya cuando jugaba para el Rock to Diamond encontré a esta gente. Pero de hecho, de todo esto que os he mencionado, de a los que os he agradecido al principio, mirad. Eh... No juega, 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 no juega. Esmo, no juega. Pablo, juega. Porque he creado el contenido. Y yo, o sea... Y Ancetro... Ancetro sí ahora está jugando más. Literalmente. No juega casi nadie ya de nuestra... De los nuestros, tío. Qué fuerte. Exactamente. Una pena. Pero bueno. Fue lo que hay. Además, éramos mucho. Éramos como siempre... 8 o 9 personas. Y nos íbamos rotando para jugar y tal. Y... Mola mucho, tío. Pero bueno. La vida, supongo. La vida. Me ha pasado muy bien con ellos. Gente, nos vemos el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. Nos vemos. Qué guay, tío. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga. Ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale. Que te veo. Te veo.